Yo no soy pañuelo celeste, y no soy pañuelo verde. Usted no es ninguno de los dos, y busque un color intermedio. Estoy más cerca del celeste. Más cerca del celeste. Pero no, tal cual me parece que se planteó en su momento la discusión y cómo se va a volver a plantear la discusión. ¿Por qué digo esto? ¿Alguna vez Favaloro, no yo, Favaloro, inventor del Bypass, dijo lo siguiente, en la Argentina se realizan abortos chicas, no me acuerdo cómo lo dijo, lo llevo con mis palabras, de distintas clases sociales. La que viene de la clase social alta, tiene plata suficiente para elegir el médico que quiera, o que pueda, o que esté dispuesto, o del abanico que se conoce, para hacerse una suerte de aborto con el respaldo de una clínica probablemente, y de toda la asepsia como para no tener una infección. Para eso es que tiene que tener plata. Si no tenés plata, hoy, y lo que hemos visto a lo largo de su vida, Pedro y de la mía, tenés que recurrir a distintos estamentos, que no vale la pena mencionarlo porque todo el mundo lo conoce. Pero es una enfermera del barrio, es un médico de segunda línea o no es médico, una curandera, si no tenés plata, aumenta el riesgo, ¿se entiende? Sí, te van a cobrar igual, un poquito menos, pero te van a cobrar, te van a cobrar mucho menos, pero te van a cobrar. Te van a cobrar mucho menos. Mucho menos, sí. Mucho menos. Entonces, el hecho de realizarte un aborto, que no estoy diciendo que te lo hagas, digo, decidí hacerme un aborto. Si tengo guita, voy por acá. Si no tengo guita, no puedo ir por acá, por lo mejor. Y por lo peor. Dicho esto, me parece que hay otra frase que me gustaría dejar sentado y es, ¿se promueve o no? ¿Es promotor o no es promotor? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Cuando se sancionó la ley del divorcio, no se promovía que la gente se divorciara. Cuando se promovió la ley para el matrimonio igualitario, no se promovía que se casen dos personas del mismo sexo. ¿Está? Totalmente. ¿Me sigues hasta ahí? Sí, sí, perfecto. Entonces, el Estado no es promotor del aborto en esto que se intenta. No es promotor de si se aborten, aborten, por el contrario. Está tratando de generar un paquete de elementos económicos como para que la protección, en vez de ser de nueve meses, en lo económico sea de mucho más tiempo. Bueno, ya veremos cómo queda esto. Pero no tenemos que confundir, me parece a mí, la función del Estado. El Estado dice, ¿esto ocurre? ¿Qué hago? ¿Me hago el distraído o trato de que esa persona que no tiene recursos económicos, en vez de ir a una curandera, lo haga con el menor riesgo posible? Totalmente. Punto. Sí, sí, sí. No estoy, si me pregunta, yo estoy a favor de las dos vidas, pero también tengo en la cabeza, nunca, nunca, si usted me dice, dame una mano porque necesito, usted no, alguien viene y me dice, dame una mano porque necesito hacer un aborto, le decía, tocarte el timbre equivocado, conmigo, ¿está? Punto para este tema. ¿Qué? Punto para este tema.